Son varias las veces que Sol Pérez abrió su corazón y dio detalles de su vida amorosa. Y esta no fue la excepción. Tras presentar su coreografía en la pista de Bailando 2018, la participante presentó a un nuevo candidato. Y todo terminó en un apasionado beso. Estamos charlando nada más. Buena onda. Lo conozco porque mi tío es el presidente de Ituzango. Empezamos a hablar porque vino acá a verme. Estamos hablando solamente. Nunca hubo un beso. No salimos nunca todavía, reveló Sol al aire. El caballero en cuestión se llama Matías y entrena niños para jugar al fútbol en Ituzango. Al verlo, Marcelo Tinelli le pidió al joven que se acerque hasta el estudio y antes de estar cara a cara con la chica de sus sueños, le dijo algo en secreto al conductor, con esta frase que me acaba de decir, lo banco. Excelente frase. Voy a decir la frase que me dijo. Me dijo una frase que nunca me la habían dicho. Plata y miedo en mi vida nunca tuve. Me encantó, agregó Tinelli. Sin titubear, Matías agarró la cara de Sol y se fundieron un tremendo beso que fue aplaudido por todos los presentes. Acá hay amor. ¡Gracias! ¡Gracias!